Hola que tal amigos y amigas del canal, sean bienvenidos al segundo video del día de hoy, espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noches, en este video de hoy, quería compartir con todos ustedes, las mejores copias, del juego GTA V para móviles Android, quiero aclararte una vez, que todo lo que hoy te muestre, solo serán juegos betas, que tratan de imitar al GTA V, pero que no son el juego original, ya que no quiero que mal interpreten mis palabras, ya que en ningún momento, estoy diciendo, que estos juegos que hoy te muestre, serán el GTA V original, por favor te pediría, que vayas dejando tu like en el video, comenta para ti cual es el mejor GTA, que has podido jugar, si el GTA V, GTA 4, GTA San Andreas, o algún otro GTA, que para ti sean especial, y te gusto mucho, y también comparte este video, con amigos, conocidos, familiares, con quien tu quieras, pero compártelo, y también suscríbete al canal, solo haz clic en el botón rojo, que está debajo del video, y activa la campanita, perdón por este pequeño relleno, bueno empecemos con el video. Bueno gente, como saben, hoy es 31 de diciembre, el último día de este año 2019, y pues ya que es el último día, decidí crear un video con las mejores copias de GTA V para móviles Android, que he estado subiendo al canal, durante todo el año 2019, ya que como saben, pues suelo siempre compartir copias de GTA V para móviles Android, así que amigos y amigas, en este video, te voy a compartir las mejores copias de GTA V para Android, que a mi parecer fueron las mejores copias que se pudieron crear durante este año, también quería decirles que todas las descargas estarán directas, todo lo podrán descargar, sin ningún problema, los juegos están subidos a Mega y MediaSphere, así que amigos y amigas, se les hará muy fácil poder descargar todos los proyectos, o copias de GTA V para Android, solo vas a la descripción del video, y ahí encontrarás todos los links directos para que puedas descargarlo, por favor te pediría, que como estás viendo estoy poniendo todos los links directos, y creo que eso se merece muchos likes, así que por favor, dale muchos likes al video, si veo que el video tiene muchos likes, y mucho apoyo, seguiré subiendo más copias de GTA V, y más juegos Android o para PC, y todo será con links directos, para que así lo puedan descargar más rápido, bueno les mostraré los juegos. La primera copia de GTA V que este año, marcó la diferencia de otros juegos que tratan de copiar al GTA V en móviles Android, es el proyecto beta, que ahora mismo estás viendo, que tengo de fondo en el video, este juego, realmente logró hacer algo increíble, que otros proyectos no pudieron lograr jamás, ya que muchos de ustedes, quizás recuerdan, que en el canal, he subido proyectos como este, o este, o este o este, y la gran mayoría de esos proyectos, pues nunca terminaron, ni lograron poder hacer, lo que hizo este juego, ya que casi siempre, los proyectos, o copias de GTA V, que intentan copiar al GTA V original, terminan siendo abandonados, por sus propios creadores, ya que parece ser, que los creadores, se rinden, y no siguen avanzando con su juego, porque se dan cuenta, que se les hace algo imposible, el poder lograr, imitar al GTA V original, pero en este caso, con este juego no sucedió eso, ya que el creador, logro poder hacer toda la ciudad completa de GTA V, y agregarlo a su proyecto, aparte también logro poner al personaje principal de Michael, de GTA V, y aparte de eso, también logro agregar vehículos a su juego, en los cuales podemos subirnos, y podemos manejarlos, sin ningún tipo de problema, y las animaciones del personaje de Michael, serán casi las mismas que las del GTA V original, también podremos pelear contra transeúntes, que encontremos en la calle, ya que este proyecto, también logro tener, transeúntes en las calles, los cuales como en los GTA, estarán caminando sin rumbo alguno, y si nosotros los golpeamos, pues ellos responderán de manera violenta, y tendremos que defendernos, eso es casi todo lo que tiene este grandioso proyecto de GTA V, que intento copiar al juego original, lamentablemente, el creador no pudo agregar misiones, ya que pues se le complicó agregar eso, pero a pesar de no tener misiones, con lo que ya tiene, lo vuelve un juego increíble para móviles Android, que quede claro, que este proyecto, aunque no sea el GTA V, tiene unos gráficos increíbles, se ve mejor que en el video que te estoy mostrando, ya cuando lo tengan instalado en sus móviles podrán ver, que realmente los gráficos son muy buenos, también tienen que saber, que este proyecto, lamentablemente, no corre en todos los móviles, porque pide de móviles, que sean medios y altos, si tu móvil es de gama baja, pues no podrá correr, ya que si pide de móviles modernos, ya sabes que si quieres probar este juego, te dejo el link en la descripción del video, para que vayas y lo descargues directamente, pasemos al próximo proyecto de GTA V Android. El siguiente juego que también logró algo increíble, y que jamás nadie imagino, es que casi a finales de este año, una persona, se tomó el tiempo, y dedicación, para poder crear un proyecto de GTA V, con las misiones, y cinemáticas del GTA V original, realmente ese proyecto, se ha convertido, en uno de las mejores copias de GTA V para móviles Android, que se haya podido crear, ya que antes de que este juego saliera, no existía, ninguna copia de GTA V, que pudiera lograr tal cosa, sinceramente, lo que logró este proyecto beta de GTA V, fue algo que hasta ahora es increíble, y que hasta el momento, algunas personas siguen sin creer en esto, lo que estabas viendo de fondo, es el gameplay del juego del cual les hablo, el proyecto beta de GTA V con misiones y cinemáticas para móviles Android, como están viendo gráficamente hablando, pues no está digamos tan parecido al GTA V original, pero también tenemos que darnos cuenta, que el juego lo creó una sola persona, y aparte de eso, está para móviles Android, por tal motivo se ve así, ya que no podemos comparar una PC o una consola, con un móvil, y más aún no podemos comparar a un grupo de personas, que son los trabajadores de Rockstar Gunners, quienes crean los juegos, con una sola persona, que hizo todo esto, y que desde aquí le digo, que ojalá continúe con su proyecto de GTA V, y no lo abandone por nada, ya que sería increíble seguir teniendo más actualizaciones, y más misiones dentro del juego, por ahora, en este proyecto beta de GTA V con misiones y cinemáticas para Android, solo contamos con la primera misión, no tenemos más que eso, lamentablemente, el creador solo pudo recrear toda la primera misión, con cinemáticas, armas, personajes, ambiente y todo lo que tenía la primera misión del GTA V original, esta persona logró agregar todo, no dejó nada fuera, realmente cuando uno juega a este proyecto de GTA V en Android, parece como si estuviéramos jugando al GTA V original, pero con gráficos al mínimo, en verdad parece eso, si quieres jugar al juego en tu móvil Android, ya sabes lo puedes descargar, desde la descripción del vídeo, ahí te estoy dejando el link directo del juego, y ahora si quizás no sabes como instalarlo, también te estoy dejando en la descripción, el vídeo de instalación, para que lo puedas instalar más rápido, así que bueno gente, ya puedes probar este grandioso proyecto de GTA V Android, con misiones, cinemáticas, solo tienes que descargarlo. Bueno gente, durante todo este año, esos fueron los únicos dos proyectos, que lograron imitar al GTA V original, podría agregar 20 proyectos más al vídeo, pero no lo haré, ya que no existen más proyectos betas de GTA V Android, que se vean tan decentes, ya que los otros proyectos, solo son juegos, con un solo personaje, corriendo de un lugar a otro, sin nada más que eso, y eso es aburrido, por tal motivo, no puedo mostrarles algún otro proyecto, porque ya no hay, esos fueron los dos mejores proyectos de GTA V para Android, que salieron este año, y que ojalá sigan sacando más actualizaciones, para poder seguir subiéndolas al canal, y así compartirlo con todos ustedes, bueno antes de acabar con este vídeo, quería compartir con todos ustedes, un juego increíble, que sé que a muchos de ustedes les gustará, no es GTA V, ni GTA IV, pero es el GTA San Andreas, para móviles Android, el juego completo, con el link de descarga directo, solo tienes que ir a la descripción del vídeo, y desde ahí, podrás descargar el juego de GTA San Andreas, recuerda que si cuentas con dinero, pues puedes comprarlo en la Google Play, y así apoyas a los creadores de Rockstar Games, ahora si quizás no cuentas con dinero, como yo, pues descárgalo, solo desde MediaSphere, espero que este vídeo les haya gustado, y por favor deja tu like en el vídeo, creo que me lo merezco, ya que hoy pues compartí juegos, y todo ha sido links directos, así que por favor dale like al vídeo, comenta una vez más, cual GTA es tu favorito, si el GTA V, GTA IV, o GTA San Andreas, o algún otro GTA, dímelo en los comentarios, y también suscríbete al canal, solo haz clic en el botón rojo, que está debajo del vídeo, y activa la campanita, bueno amigos y amigas, espero que tengan un feliz año nuevo, y que la pasen increíble, que la pasen muy bien con sus familias, amigos, con quien la pasen, muchas gracias por todo este año, por su gran apoyo, por sus likes, sus comentarios, y por siempre estar ahí, gracias en verdad, espero que el próximo año, sea aún mejor que este, y sigamos con más vídeos en el canal, y que todo vaya mejor, y que logremos que esta familia de 666 mil suscriptores, logre superar el millón de suscriptores, bueno se cuidan, y nos vemos más tarde en otro vídeo más, adiós. Y antes de terminar con el vídeo, los invito a que se suscriban y activen la campanita, en nuestro segundo canal, Rankiro J de 2, donde andamos subiendo vídeos virales, vídeos de San Andreas, vídeos de creepypastas, entre muchas cosas más, así que ahora mismo puedes ir y suscribirte, al igual que si te gustan los juegos Android, y juegos de PC, puedes suscribirte y activar la campanita, de nuestro tercer canal, Rankiro Games, donde solo subiremos puros juegos Android y juegos de PC, muchas gracias por su gran apoyo. También los invito a que se suscriban al canal, de Just Rojas, sube excelente contenido sobre videojuegos, ahora mismo puedes ir y suscribirte y activar la campanita, el link de su canal, en la descripción, muchas gracias por hacerlo. Si quieres salir saludado al final de los vídeos, solo comparte el vídeo en las redes sociales, y mandame la captura por mensaje de Instagram o Facebook. Book. Book. ¡Suscríbete al canal!